Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video más Miren, el día de ahora me vine a explorar acá Y estaba viendo que el río de San Antonio Lastimosamente aquí ya se secó Miren, como pueden ver Ya se les cortó el agua, ya no tienen Miren para allá, ya no llega ni al del Rosario Ya está bien, cortado, está muy chiquito ya y eso es Y miren como se ve ya Todas las hojas en el puente, todito, todito, todito Así es de que miren, este puente Una creciente se lo llevó Y ahí están los pedazos todavía Acá lo volvieron a hacer la misma gente, la verdad Porque es algo que les sirve para todos Y lo hicieron más reforzado ya, miren, les voy a mostrar Vaya, miren De aquí, de aquí se los arrancó, miren Por eso le hicieron esta nueva base Vaya, miren, aquí está Aquí está Y bueno, mi gente Miren, ya vieron a la chanita Como, ella vio la pasarela Y pues dijo, ya no, pues entonces La pasarela está como para un modelaje Pero no, mi gente, no tengo a nadie más que me grabe Miren de acá Ah, sí, sí, lo voy a grabar Miren Pero como lastimosamente, fíjense de que Si, si, si yo hubiera Si yo comiera por ser modelo La verdad es que ya me hubiera muerto de hambre No, fíjense que para eso yo no tengo como Como decirles Como entusiasmo O como ganas de hacer No siento eso Nunca, o sea, sí le puedo decir A mí me gusta verlas Porque incluso en El Salvador Este año aquí fue el mismo universo Y miren, a mí me O sea, a mí me parecen bastante bonitas Las modelos Tanto de todos los países De todos los países que vinieron A mí me parecieron muy bonitas, ¿verdad? Pero yo siento que lo del modelaje En mi estatura, en lo personal No me diera Y siento que no pudiera Yo sé que todo eso has aprendido, gente Pero cuando algo no le llama la atención a uno No le llama la atención Porque a mí es por demás A mí eso no me llama la atención Fíjense que a mí Lo que sí les voy a decir Que me llamaba la atención era Cantar Bailar Porque bailar a mí me encanta Hace poquito, fíjense Hubo un baile acá en nuestro cantón Fue el 19 de diciembre Y pues yo fui, gente Fuimos por ahí, ¿verdad? A mover el cuchumbo Fuimos con Claudia Allá anduvimos, gente Entonces, pues Fíjense que son cosas De que no se dan siempre, ¿verdad? Miren, ahí fue un animalito Entonces, son cosas que no se dan siempre Son de vez en cuando Entonces, pues, uno aprovecha, gente Porque fíjense de que Ah, por lo menos el día de ahora Hay otro baile Pero es en San José Naranjo Cosa que ya nos queda como A media hora o más de acá En lugar de nosotros Y cosa que nosotras no hacemos De que, ay, no, no, no Nos vamos a caer en un baile No, es rarísimo que vayamos a uno Y cuando lo vamos Lo disfrutamos Como tiene que ser, gente Porque, miren, la verdad Es que estamos bastante jóvenes Para disfrutar la vida Les voy a decir de que Como dicen, ir a un baile No es malo El problema es de que Muchas personas lo ocupan Para ir a tomar Y así Fíjense que hay gente que no puede Gente Miren, gente Estoy pensando Hacerme un cambio de look Hasta aquí mi pelo Hasta aquí, miren Ya lo voy a mostrar Hasta por ahí así Me lo dejaría Miren Así es de que Cuando me vean Con el pelo corto No voy a decir nada Pero habrán señales Pues sí, gente Entonces hay mucha gente Que lo ocupa como para Ir a tomar Cosa que No, gente Miren, si uno va a un baile Porque le gusta bailar No porque Va a andar alcoholizado Usted va a andar bailando No, usted tiene que bailar Porque le gusta Por su naturaleza ¿Verdad? Entonces es algo Que a mí me encanta Miren, desde chiquitita Yo, miren No les voy a mentir Desde chiquitita Era yo así Cuando a veces Otros canales Hacían fiestas Para estos tiempos Para los niños Hacían Participar De otros juegos Y todo Pero yo esperaba Participar en el de baile Que yo no podía No podía Porque no podía Gente Pero Pues yo hacía el intento Y poco a poco Yo fui aprendiendo Gente O sea Como que cada vez Uno se va Desentizando Más Miren Estoy viendo Que acá se les está Saliendo el agua A esta gente Y eso me asustó Por eso volteé a ver Así como asustada Porque O sea Yo dije Que raro Entonces Pues si gente Entonces Yo esperaba Miren Hasta esperaba Como Que dijeran Vaya De pasar a bailar Y la que tenga Más aplauso Gana Y gracias a Dios En ese entonces Pues había mucha gente Que me apoyaba Y yo me sentía Muy feliz Pero muy Muy feliz Ver que mucha gente Pues aplaudía Cuando decían Y aplauso para La participante Número 2 Participante Número 3 Participante Número 4 Miren Que les voy a mostrar Para que no se queden Con la duda Miren Ahí está Miren No se ve bien Solo miren Y se alcanza a ver Miren No sé Si alcanzan a ver Ahí se está saliendo Es que es la tubería De ellos Ah Pero ya no se está saliendo Gente Ya la cortaron Quizás Vaya Esta es la tubería De ellos Para allá Ahí para allá Gente Miren Allá me están esperando Gente Acá no vengo sola No puedo venir sola Entonces necesito Siempre que alguien Me traiga Yo manejar motos Si puedo Gente Pero agarrar camino Yo solita Para este tipo De lugares No 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 Yo sé que ustedes Me quieren seguir viendo Y Pues Estos lugares Son muy solos Entonces Pues uno Conoce a la gente De acá ¿Verdad? Pero uno no sabe Que otra gente Se puede topar Por acá Y pues andando Yo sola de mujer Y yo que voy a ser gente Como dice En verdad Uno es mujer A veces Víctima Porque como dicen La fuerza de un hombre La de una mujer No es nadita Comparada Y nada de igual Entonces Por eso gente Así es de que Por eso Yo siempre ando Acompañada de alguien Como siempre Incluso hasta ustedes Me lo han dicho Que no salga sola A lugares así Pues no lo hago Yo sé que ustedes Me quieren seguir viendo Yo sé que me quieren Entonces Es verdad Por eso gente Miren Gente que andaba Búsquela Y búsquela Otro Otro panorama Pero no No se puede gente Me fui para el otro lado De allá A aquel lado del puente Y se ve fea Y se ve fea la imagen No se ve bonita Miren Mi gente Si supieran Ahorita Como ando Mis manos Mis dedos Los ando Tan desgastados Todos estos días Han sido De trabajo Y pues nos ha costado mucho Entonces Pero pues Es algo de que Uno sabe Que pues Lo tiene que hacer Gente Pues uno está Uno dice Ah pues es algo Que tengo que hacer Sé que no es responsabilidad Solo de mis padres Entonces Tanto como Me sirve para mí Y les sirve a ellos Es lo del maíz Y maicillo gente Claramente Pues nosotros Todos los años Siempre cultivamos Entonces Y este año Nosotras Nos tocó trabajar Como mozo Les voy a decir Mozo les decimos Acá gente A los que pues Van a ayudarle De 6 A 12 O 11 Del mediodía Entonces Así nos ha tocado Por eso ando Bastante requemada Ando bastante mal De mis deditos Gente Y demasiado mal Pero pues yo dije Ah no pues yo Voy a ir a ayudarles Tengo que ayudarles Es algo que no tienen Que hacer Solo ellos Yo tengo que ayudarles Entonces Pues fuimos Mi mami igual Nos ha escapado Ella se ha ido Con nosotros Ha ido a ayudarnos Entonces Pues es algo que Les voy a decir Si lo he hecho Todos los años Pero no como 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 hoy Entonces pues Miren gente Eso es lo que le doy A mí Pero no es Ayudar a alguien De que yo nunca lo hice Pero me siento Acompanía Que yo no estoy sola Hay alguien más Pero ya me voy Gente Así que cuídense Muchísimos Y me chico Más bien Y me chico Más parató Gracias.